... Granadino de nacimiento, de vocación y de arte, Juan Carmona la Bichuela ha recibido durante estos días el impresionante homenaje de su tierra, puesto que se retira de los escenarios. Con él se va quizá la mejor guitarra que acompaña el cante, y eso seguro que lo vamos a echar de menos, puesto que los nuevos guitarristas parece que no siguen su camino. Unos días antes de este merecidísimo homenaje, el patriarca de los habichuelas nos concedió una entrevista, en la cual repasa algunos de los mejores momentos de su vida. Yo no pretendo ni ser mejor, ni peor, ni regular, soy guitarrista que toca para cantar y que me gusta, y me encanta tocar para cantar, y me encanta el cantante, y me gusta el flamenco, y con eso voy a morir. ¿Cómo era su infancia allí en Granada? Bueno, yo empecé con 10 años, empecé a bailar con 10 años, yo no lo he bailado, y yo no tuve la infancia mía de jugar con los niños, porque yo, mis hermanos, éramos 7 hermanos, y yo no tengo mal a los otros, pequeños, y en el año 40, 50, pues pasamos bastante mal. Entonces mi padre, pues me veía que yo bailaba, que yo bailaba gracioso, y eso, y me sacaba a bailar, porque él tampoco era guitarrista, pero tampoco tenía mucha suerte con la guitarra que digamos. Yo nací en la Cuesta de la Caba, una cuesta que va a salir a Plaza Larga, a la Albechín. En Granada era un ambiente muy bonito, la verdad es que yo lo pasaba muy bien, a pesar de las faltas que había de comidas y de cosas. Yo iba por las tabernas, a mí me querían muy bien, yo era chiquitillo, hacía mucha gracia, la gente bailaba como muy gracioso, y la gente me miraba muy bien, me querían mucho, me tiraban perrillas gordas al suelo, yo las recogía, y eso yo lo que hice yo en mi infancia, pues ya empezaba a ganar dinero para mantener mi casa. ¿Era respetada la gente del flamenco en aquella época, o no era tanto como ahora? No era tan respetada, no era tan respetada, la verdad es que te miraban por encima del hombro, yo a veces iba a las tabernas y eso, y la gente te echaba, había incomodidad en ese aspecto, porque el flamenco estaba muy mal mirado en aquella época. Hombre, que tal, que no fueran figuras como, consagradas como en aquella época Pepe Pinto, Leñalos Peines, Juanito Valderrama, en fin, esa gente marchena, esa gente que eran ya artistas consagradas, que ya iban en las compañías, y ganaban su dinerillo. Pero que estábamos empezando así, nos pasamos mal, y aparte de que pasamos hambre, y nos mirábamos para el cinema del hombro, el flamenco siempre, casi siempre ha estado muy mal mirado. Yo lo dejé el baile, lo dejé con 16 años, la fiesta que fui a Barcelona, y en esa fiesta estaba allí Farruko, y ese fue el que me quitó de bailar, no me bailaba, y digo, si, yo se quede, bailaba bien, el que bailaba bien es este, y entonces cuando llegué a mi casa, a Granada, me dije, a mi padre ya no bailo más, pero hombre, y lo he visto a uno bailar que, que de verdad me ha sorprendido, y me quitó de bailar, pero hombre, y me enganché a la guitarra, y empecé con la guitarra, y en fin, y hasta ahora. ¿Cómo empezó con la guitarra? ¿Sabía tocarla ya bien, más o menos? Bueno, pues empezaba a tocarla, empezaba a hacer cosillas, y ahora eso sí, que yo en aquella época, pues estudiaba 14, 12, 14 horas, lo que no estudió ahora, ahora ya no estudiaba, pero antes, yo venía del Palas, me acuerdo yo, que venía del Palas de trabajar, que había un cuadrillo que había allí, y venía de mi casa, a las 3 de la mañana, y mi madre me daba de desayuno, en la cama, porque me sentaba en la cama, empezaba con la guitarra, no dejaba nadie dormir, pero hombre, y aquí no duerme nada, y me metía en mi cuarto, yo pum, 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 y me daban las 9 de la mañana, las 10 de la mañana. Me dediqué a tocar para cantar, porque me gustaba el cante mucho. Había muchos cantadores, que yo me he encontrado, muy a gusto, con ellos. A mí es de los que más me sorprendieron, cuando yo toqué el caracol, fue un cantador de una pureza, muy depurada, un cantador extraordinario, en el que yo me encontré, muy a gusto, acompañándole a cantar. Tenía fama de duro con los guitarristas, y Antonio Mairena también. Bueno, sí, sí, pero a mí en aquellos momentos, pues me respetaba, porque a él le gustaba, como la forma de tocar, que yo tenía. A mí es María, y es 11, Camarón, señora, tomando la guitarra, Fernanda, Fernando Pozoleán, Guantalega, Enrique, hay muchos cantadores, que a mí me han puesto, el vello de punta, hay muchísimos cantadores, que cantan extraordinariamente bien, pero sentirte muy bien, con cuatro o cinco, son, que cantan, que cantan extraordinario. Llorando y en penitencia, Yo no me creio nunca que soy buen guitarrista, yo lo que, lo que he hecho siempre es estudiar, y estar pendiente, del que yo, le estoy tocando, y ponerle los cinco sentidos, a lo que yo estoy haciendo. Pero yo nunca me he creído nada, porque yo siempre he tocado la guitarra, y yo he querido más, o sea, he querido aprender más, y hacer más cosas, y hacer, a revalorizarme más, pero yo nunca he estado contento, con lo que yo he hecho la guitarra. Como diría el periódico Abichola, el que mejor tremolea de todos los guitarristas, y de todos mis hijos, es el Juan Abichola. Yo escucho a la juventud tocar, y lo admiro, y me gusta, y me encanta lo que hacen, porque corren de la hostia, de una velocidad espantosa, que muchas veces yo, no sé, quisiera que se pararan, y algunos tocaran flamenco, hay mucha gente que toca flamenco, y que tocan, que tocan, clásicos que a mí me gustan mucho. ¿Qué le queda a usted de Granaino, de su Granada? Todo. Yo soy el anaino, yo llevo 40 años casi en Madrid, y yo a mí no, él habla de mi tierra, no se me va. Adoro mi tierra, adoro a toda la gente de Granada, la verdad es que, es orgulloso siempre, representando mi tierra, no me acuerdo una vez, en Nueva York, en la quinta avenida, que hay cuatro o cinco teatros, y ahí, no le íbamos con flamenco puro, pues, los artistas que íbamos, ponía chocolate, por ejemplo, Sevilla, Farruzco, Sevilla, Juan Carmona, Vizuela, Granada. ¿Por qué se retira usted en este momento? Pienso que me retiro, porque, físicamente no estoy bien, y, porque mis hijos, tampoco quieren que, ya esté, Entonces, elegí mi tierra, para, para hacer mi despedida. Yo pienso que no soy el más grande, el más grande, Pago Lucía, Marosa Lucas, Vicente Amigo, a no ser Requeño, un montón de guitarristas que se comen la guitarra. Yo soy un guitarrista que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho en la vida, que me ha gustado lo que ha hecho la gente, que yo he estudiado, he criado mis hijos, mi mujer, mi casa, y yo estoy agradecido a la vida, a lo que me ha dado, porque yo estoy contentísimo, lo que me ha dado la guitarra. ень, y yo estoy pensando en la vida, y, 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 Todo un ejemplo de sabiduría, de humildad y de arte de uno de los guitarristas más puros de nuestra época. Juanela Bichuela, que este mismo fin de semana ha recibido el homenaje por su despedida. Un homenaje al que pertenecen estas imágenes y del que tendremos una amplia información el próximo miércoles en el programa Al Sur.